Boca yo te amo, siempre te sigo a todos lados, de corazón ponga más huevo, porque a Boca los queremos. Te amo, siempre por vos siento, Boca es un sentimiento, de corazón ponga más huevo, porque a Boca los queremos. Y River Plate, vos ya sabés, este año van para la B, y River Plate, vos ya sabés, que vos vas a correr. Dale, 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 dale vos, Boca, vamos que ganamos. Boca yo te amo, siempre te sigo a todos lados, de corazón ponga más huevo, porque a Boca. Boca los queremos. Te amo, siempre por vos siento, Boca es un sentimiento, de corazón ponga más huevo, porque a Boca los queremos. Y River Plate, vos ya sabés, este año van para la B, y River Plate, vos ya sabés, que vos vas a correr. Dale, 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 dale vos, dale, dale, dale vos. Boca, vamos que ganamos.